Estos seis años hemos cuidado y defendido a Jalisco. En medio de la adversidad, luchamos con dignidad para salir adelante, para defender nuestra soberanía, para construir nuestro futuro. Hoy tenemos el mejor modelo educativo, el mejor sistema de salud, el mejor transporte público, la mejor conectividad y somos la locomotora económica de México. Qué orgullo poder decir que no nos doblaron, que hicimos lo correcto. Gracias Jalisco, valió la pena luchar. Gracias.